Colores, diseños, siluetas y una variedad de proyecciones sobre una gran estructura hace parte de lo que podremos apreciar en la primera versión de este intercambio de conocimiento que busca acercar la tecnología a la comunidad a través de aplicaciones innovadoras. El Xpin Workshop 2012 es un evento donde buscamos que las personas tengan la posibilidad de enterarse de qué es lo que está sucediendo con la tecnología a nivel de arte digital, a nivel de biomapping y diseño interactivo. Proyectos que impacten positivamente el contexto local es la base de este evento. La ponencia que representa Colombia tiene una cita con los amantes de la industria tecnológica. El día de hoy vamos a tener la última conferencia libre con Luisa Astorquiza. Allí él va a mostrar cuál es el proceso y la metodología para crear proyectos para dispositivos móviles, aplicaciones, videojuegos. Finalmente el viernes de 2 a 3 y 30 vamos a tener un foro con todos los invitados donde ellos van a estar discutiendo alrededor de qué hacer con el diseño interactivo y qué tipo de proyectos podemos diseñar y cómo mover una industria a partir de este tipo de propuestas. El Xpin Workshop 2012, una iniciativa para la reflexión sobre el uso e integración creativa de la tecnología, la ciencia y el arte para su implementación en diferentes ámbitos sociales.